bueno chavales pues supuestamente deberíamos estar en directo no sé cómo ir al internet hoy pero espero que vaya bien se acaba de cargar el fornaí de una otra vez así se escucha ahora lo pongo grande vale ya se jugó el sonido me cago en todo está mal puesto el sonido alguna mierda de esas se acaba de cargar a ver no vale está bien a ver ahora no suena no a ver ahora su relación de sonido tío está bien no suena no puta mierda a ver ahora su relación de sonido ah vale ya sé lo que pasa está bien no suena no puta mierda ahora sí a ver ahora su relación de sonido ah vale ya muy buena nacho como estamos tío bienvenidos se ha acabado y vertus vale vale pues ya sé lo que era tenía mal puesto esto no sé por qué unos días él me detecta el fornaí de grande y otros así en pequeño tío es súper random y después igual cambio ahora sí al pequeño y de repente me cambia al revés es muy raro vale ahí está bien yo creo que ya estaríamos listos así acabaste pesado de voy vertus a ver si hoy llegamos a 45 victorias chavales no sé cuántas nos quedan 7 14 vamos llevamos 43 con 2 victorias nos pondríamos en 45 ya así que necesitamos 2 victorias a ver si las conseguimos obviamente no de 20 contra 20 vamos a buscar refuerzos no de 20 contra 20 Vale, ya tenemos un recuerdo. Hostia, que pesado es este tío, ¿no? ¡Qué tal mierda! Hostia, se ha tocado los huevos, chico. Ahí va. Adiós. Vale. Pues nada, vamos a Rivera. Nada, pero es que en Rivera creo que va a caer mucha gente, ¿no? Igual sería mejor caserío o algo así. Que caserío, además, igual nos queda muy bien, así que, pero está de lujo. Buscar enfrentamiento desde el minuto uno. No sé si viene mucha gente. Buah, viene un montón de nuestro equipo. Ya no me gusta el sitio. Si viene mi equipo, no mola. Estar ahí solos, tío. Y reventarlo solo. A ver que no caiga nadie en mi casa. Además creo que vi escopeta, ¿no? ¡No! Es la de cazas. Desde arriba y ven este, se ve como diferente y eso. A ver. Acá. Vale, nada. Vale, sí hay cofre. Chavales, hay cofre. A ver que no sale. Aquí lo que mola es que salen cosas chetas normalmente, así que... Voy a subir un poco más el volumen porque lo escucho muy bajo. Ahí, ahí. Estamos en zona, qué chusta, ¿no? Esto ahí. Esto me lo llevo ahí. Me llevo esto. Y ahí se queda el medkit. Joder. ¿Cómo da por culo esto, no? Tres putas horas ahí para salir. Joder. Minis. De lujo. Una escopeta, tío. No necesitamos otra cosa que no sea una escopeta. Una escopeta estaríamos perfectos. Pero, puff, para encontrarlo aquí. Mira qué pilas ratas hay por aquí de nuestro equipo. Aquí no es una cofre. A ver, ¿esto estará looteado? Parece que no, ¿no? Sí, sí, estará looteado. Joder, tío. Joder, tío. Qué puto asco de equipo tengo, ¿no? Me llevo por el culo, tío. Ojalá os muráis todos y me dejéis vuestro look. El ingeniero Dani 4 Martínez. ¿Qué te pasa, Richard? Me piro de esta puta gente, tío. A ver qué encontramos por ahí. Acabo de ver a un tío. Bueno, vi su skin buff. Porque hay una skin, tío, que sube así como así hacia arriba. Que está buff. Y se ve desde corpos. No sé si estaba por ahí o estaba por aquí en túneles. Eso ya no lo sé. Y aquí no hay cofre, ¿no? ¿O no? No sé, pero primero... Vamos a ir a esta zona de aquí. A ver si encontramos alguno. Si no, me aburro. Así me aparecerá, ¿no? Digo, oye, ahora empieza a llover. Ya verás, va a empezar a pegar lagazos en directo, tío. Mira, una llama. A lo que tú quieras me llama. Pues nada. Menos gente, lo que queráis. Pues eran túneles donde estaba el pavo ese. No sé si ahí adelante, no me acuerdo cómo se llama esto. Lo de los váteres. En inodoras habrá alguien. Pero si no hay ni aquí, tío. En inodoras menos, ¿verdad? No sé qué dejar, tío. Creo que en este momento voy a dejar esto. Puedo ir con esto. Y dejar la corredera. Hombre, en momentos así... Igual me renta mejor hasta esta, ¿no? Porque, uff. Entre que pegas un escopetazo y no. Encima cada día están mal bugs, yo creo. A ver, hay algo por aquí interesante. Lo que no entiendes es cómo está esto sin lootear, tío. Ya veréis, encontraré una corredera azul y me entraba a tentación de llevarla. A ver, mis hilitos. O al que venga lo crujimos con el lanzagranado, ¿eh? Vamos a meter para allá granados. Mira, es un hipótesis, no tiene que verlo. Vale, hay que ir para esta zona. Nada, yo creo que de loote y eso ya vamos de puta madre. Ahora habría que buscar a alguien del otro equipo y ya está. Sin más. ¿Cuántas lanzaderas tenemos? Ni una, tío. Qué chusta. Una lanzadera sería importante, ¿eh? El equipo full azul. Sí, sí. Bueno, las minipotis. Que las minipotis, bueno, son azules ellas, pero joden un poco... Todo lo que viene a ser el equipo que llevo. Mira, algún moradito no vendría mal, ¿eh? Mira esos dos con un carro. Mira, Richard, así te voy a llevar yo un carrito. Te voy a tirar después por una venta. A ver, vamos a buscar una buena posición y ya está. Pero quiero que venga gente. Putas minipotis, ¿eh? Aquí habrá algo interesante. A ver si probablemente no debe haber ni... Debe estar hasta looteado. A ver algún ratón aquí, ¿no? A ver, por favor, ¿dónde hay gente? Mira, ahí hay una construcción, pero no sé si es de pelearse o simplemente es una construcción y ya está. Vale, 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 vale. Ahí acabo de ver una construcción. Buah, pero están en corcos, ¿eh? Tú me llevas en carrito, pero yo te carreo. Ya, ya. Algún día. Ya se avanzan, tío. La putada de este modo es que no... ¡Dios! ¡Dios! De reventar, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a ir más arriba Un montón, ¿eh? Pero qué tumbé, tumbé a dos o tres, tío, que no Pero vinieron demasiados Y eran demasiados No está mal, no está mal Tumbé a uno con el lanzagranadas A otro con la escopeta y a otro, ¿puede ser? Es que no me acuerdo ¿Qué, Bay Virtus acabará o qué? Tengo que jugar duos Qué buen buca, que ya En cuanto venga Oscar Hay un espacio libre para jugar, creo Para ver si acaba este pesado, tío Lleva tres putas horas Me vinieron un montón, en realidad, ¿eh? Además, la puta escopeta ¿Viste qué puta mierda quitaba? No me jodas, tío El primero para tumbarlo No sé cuántísimo estuve ahí Tres putas horas, tío Para poder tumbarlo Mientras acaba de llegar Voy a recoger pavos en el otro modo A ver si consigo algo por aquí Tengo que mejorar cosas, así que Mira, en la siguiente misión consigo 100 pavos Así, de free ¿Dónde estaba la mierda esta? Olvidar el botín Aquí No sé cómo Ah, recoger Vale, a ver ¿Qué me da esto? Aumenta la vida Aumenta el daño Aumenta el ataque de todos los miembros Juego solo, así que Aumenta no sé qué Aumenta el daño de las trampas Aumenta la tecnología de todos los miembros del grupo Y este Aumenta el escudo Joder, tío, no sé, tío Voy a comprar esto No sé qué comprar Y venga A ver si acabó ya Vibertus ¿Pero por qué entra en otra partida El subnormal de él? Este es tonto Pues nada Quiere alguien entrar Hay sitio parados Y mientras viene este Jugar un 20 contra 20 O algo así Así que Richard ¿Quieres entrar? No sé si está ni conectado Venga, os doy Mientras miro el móvil Y no Para contestar, ¿eh? Que tengo que subir niveles Tengo que llegar ahí Al nivel 100 A ver si quiere Le entro más tarde Termino la tarea Ok, pues venga Más tarde jugamos A ver si viene Oscar Es que no sé si es El Berto La hermana, tío Igual es la hermana De Berto Nada, jugaré dos Con Oscar Si hay, por ejemplo Dos en el chat Que jueguen Pues Haremos escuadrón Y ya está A ver si abren ya Los desafíos De esta semana Que uno es daño Con escopetas Otro es Buscar No me acuerdo Dónde No me acuerdo De los desafíos Pero Ah, otro Pintar en carteles O algo así Voy a buscarlos Fortnite Aquí está Tal y como se filtró Aquí tenéis La vuelta ¿Qué cojones? Tenéis de vuelta El path direccional Tal y como se filtró El path direccional Ni que esto ¿Qué dicen? Mira, mira, mira Buscar suministros De gotas ¿Qué cojones será eso? Después Infligir daño Con escopetas A los oponentes Mil Buscar cofres En Loot Lake Rocíe Sobre diferentes carteles De carburo Y Omega Y Buscar entre Un área de juegos Y un sitio Para acampar Y una huella Que se supone Que da un punto entero Tenemos el de eliminaciones De SMG Que ese también Da un punto entero Y el de eliminaciones En Retail Road Que es Ciudad de Comercio Que da otro punto entero Y Loot Lake No me acuerdo Donde es Loot Lake Ah, sí Es la mierda Del lago Tío La balsa botín Esa de mierda Que no va ni el tato Pues Va a ser De nuevo saltí Vale A ver Eh No sé dónde ir Vamos a parque ¿Por qué no? Esto era bonito, ¿no? Que pases Un deidos cerca Que puedan incluso Caer primero que nosotros Me mola Me mola Es más Igual luteo aquí Y voy hasta allá Porque también Ir del tirón Sin material En nada Igual es un poco arriesgado A ver Que realmente Me la suda Pero Para echar un poco tiempo Mientras llega este Y no tener que andar buscando O sea Entrando 20.000 veces En partida Algún día Algún día caeré Aquí estamos Pues nada Pues nada Las misiones de esta semana No es fácil Es la verdad Mira la ligerota Tío Ahora sí salen ligeras ¿No? Cuando ya hice la misión 20 veces Cuando salen Las putas ligeras A ver ¿Qué dejamos por ahí? ¿Por la ligera? ¿Ligera o granada? Creo que nada más Otis de lujo Vamos a ordenar un poco Las armas Nada Y salimos No sabía que aquí había hongos Aquí arriba Si hubiera una escopeta Sería ya la hostia Pero corredera Vamos No 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 La hostia con la táctica La táctica Tú Y que quitáramos Esa puta mierda Tiene un tejado Que algo No A ver Acabo de tirar hongos A lo tonto Tío Que no me voy a llevar La puta de 50 Obviamente Se pierde los minis Aunque sea uno Tiene que ser más SMG Creo que la teníamos Mural así Pues ahí Otra táctica De mierda ¿Qué pasa con las tácticas? Se las regalan hoy Con los chokapik Vale Tiene que ser más Tiene que ir Ahí entra la gente No dice nada ¿Quién entró? Sí, ahora, ahora entras, ¿no, mongolo? Me llevas ignorando media hora A ver, voy a bajar a mi hermano Pues hay un sitio No, Vlad, bueno, misiones las de la semana pasada Pero que ya sé las misiones de esta semana Este desgraciado se pira, tío ¿Y ahora qué hago yo contra 20? Ah, bueno, ahí va, ahí va, ahí va Ah, me cae bien este Oye, mi compi no va a venir a salvarme, ¿no? Ahí hay otro No me va a salvar, ¿no? Muchas gracias Me está trolleando No me vas a salvar, ¿no? No, ¿eh? Igual se va a salir de la partida, sí Pues nada, moriremos aquí como hombres, ¿no? Este mover me invitó Quita 10 la tormenta, ¿eh? Casi nada Joder Lo que no sé quién me tumbó, tío Porque le metí un escopetazo a la Virgen a ese Creo que uno por detrás O algo así ¡Ay! Sí Estoy jugando solo ¿Quieres entrar, Vladdy? ¿Jugamos duos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que dolor de espalda Cosa mas rara que se vea quemando la espalda De la espalda Que si el tiro fue falso Que si no le dio Es vladic Hay una travesa Ah, de la noche Interesante Interesante A mi me gusta A mi me gusta Yo, en teoría, solo jugaré Una ola Porque Después yo le doy el malo Y me va a llevar a la gimnasia a ti A mi me gusta 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 Como tan mal A mi me gusta Entra y ya le pego la cantidad A mi me gusta Estaba con el team Pero Se fue la mayoría Y dije A mi me gusta A mi me gusta Con el host que te hice El otro día De las 10 personas Se quedaron 3 Te quejaras A mi hay veces que Me entra un montón de host Y no se queda nadie Cuando le dije Cuando le dije Que había jornada con 10 personas Me dijeron No, le han cambiado esto El que? Lo del team Lo del team Yo bajé de Osea Estaba en 4 Y ahora bajé a 2 La gente viene y se va Después igual les da la venada y vuelven Asi de duras la vida Pero pa' dura La verdura Ya estas Si Me falta un montón de Atención despersonado Matar con las minigun No eso Eso te jodes y lo haces en solo Que tiempo tu viste Y tanto juega al Smile Que pereza os he dado 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 Pues ayer 5 follows Un resub No esta mal no? Vaya mierda Vaya mierda de mote Que han sacado tío No se La siguiente misión que tengo de PvE Saco 100 pavos Que te parece? Madre mía Sabes que ya aprendí a hacer clips Como clips? Si En el canal Y de 100 Yo no Y despues me di cuenta que hay un boton Que simplemente le tienes que dar Y yo lo haces Si Te va Te va los 30 segundos el directo Y tu mira desde ahí Que recortar y que no O puedes ponerlo hasta todo Yo le hice tres videos De escucha Y dos amigos Joder tío No tengo balas en ninguna Vaya asco que dan las tápticas tío Cada día más De escucha De escucha Yo creo que la solución se ha marcado El tipo este en un momento No? De escucha Entend Claro que en anecdote Se ha marcado el tipo este en un momento Ostia Pero estamos en los 20 contra 20 No es malo, no es malo, no es malo. Qué importan unos años de mal, a mí me gustan más. Joder tío, eso está lleno de mierda. Ya no me toco nada de center, Vladi. Bueno, ya tengo M4 al menos. Yo no tengo M4 al menos. Estoy viendo lo visto. ¿Por qué? Si no lo voy a cambiar. Una táctica verde. Correera verde. ¿Para mí? Ya sabéis que me gusta más la táctica verde. No da chusta la táctica. Pues voy para allá. Seguramente haya caído gente aquí. ¿Tienes mini escudos? Sí. Ya estábamos toqueando los generales. Ya estábamos toqueando los generales. Ya estábamos. Ya estábamos. Ya estábamos ahí. ¿Dónde hay corredera? La tengo yo, la tengo yo. No me voy a ver. La tuya de aquí. Lo más que me apunté a mi hijo. Lo más que me viene a la vuelta es como uno. ¿Tienes? ¡Gracias! ¡Gracias! Me nipearon, Platy ¡Joder! ¡Tumbamos a 20, tío! ¡No hay apoyo! El otro piensa que estás vivo, ¿sabes? Aunque hay un tío, pero es que hasta se piró. Nos vamos a dúo normal y ya está, ¿no? Yo ya salí, ¿eh? Oh, a Blitz. Pero Blitz es escuadrones, ¿eh? No pasa nada. Vale, vale. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Aquí reventamos cabezas. Llave estruida. Oye, me vendieron todos, ¿qué te parece? Que me vendieron todos. ¿Por qué lo hice? Porque se fueron todos, tío. Bueno, Vybertus yo no sé ni que debería venir. Bueno, vamos a intentar tirarlo. A mí me gustaba el modo de Thanos, tío. Me parecía un caballero y era interesante. ¿Sabes que John ha vuelto después de semanas? El Smiles. El Smiles, sí. ¡Mira, mira, mira! ¡Lo tiramos! Hay que hacer click de esto, tío. ¿Y ya hace cuántos segundos de clip, dices? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Cuántos segundos de clip, dices que se hace? A mí no me deja hacer clip. ¿Vamos a Cres? Creo que es los 30 segundos anteriores del director Juan. O sea, por ejemplo, si tú ahora dices, eh, Vladi Malo. Vale, ese Vladi Malo más los 30 segundos de antes, tienes para editarlo en un clip. Lo que ve el que lo está viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dices una cosa, pero en el momento que yo la veo es cuando se hace clic. No es cuando va el directo. A ver, que tú, por ejemplo, yo estoy viendo un directo y me empieza a cargar y eso. O sea, yo voy con algo de delay. Entonces, lo que me refiero yo es que ese delay no lo cuenta al directo, ¿o sí? Eh, no. Bueno, es que depende del delay que tenga. Por ejemplo, a Manny no le iba tanto delay. Creo que era un segundo y medio, dos segundos, pero... Hay gente aquí en la casa, eh, Vladi. Voy para allá, voy para allá. Tengo yo aquí gente, eh. Estoy aquí también, tío. Andá, no me fulgues, tío. Es verdad, tío. Qué puto escudo de juego a veces, eh. El primer escopetazo se lo fumó Así, sin más Se lo fumó el primer escopetazo Y después le pego otro en mitad de la cabeza Yo es que no lo entiendo, tío O sea, tú porque si disparas Y ves como sale el perdigón y todo ¿Por qué cojones a él no le pegas? No, vale, eso no es O sea, tienes el mismo derecho a pegay que él a ti, ¿no? Mira, Lu, ¿dónde está? No entiendo, tío Hay veces que no entiendo el puto juego este Mira, Lu, está abajo en la casa Si metes un misil por la puerta lo matas Mira, Lu, a la derecha ahora Revienta los dos para meter presión No entiendo aquí No, no tienes materiales, eh, Vladí Cuando acabéis te olvidar Venga, tío Venga, tío Ok, en teoría el de yo Salió en los puntitos rojitos El primero, eh, no sé si te pegaste dos Pegué dos No, pegué uno, pegué uno Pero a mí me salió las cositas rojas No sé si ha inventado bien o no Berto, ¿estás? Sí Madre mía, güey Buah, me va a molar la skin nueva Hostia, tú no trabajas, ¿no, Berto? No Es verdad Pero irás a obviedad, ¿o qué? ¿Normales o relámpago? Normal, normal Por si quieres Tenemos una Oye, ¿se puede desinstalar la mierda del Windows este que... Que te trae el ordenador? ¿Eh, Vladí? ¿Qué? ¿Se puede desinstalar la mierda del Windows que te trae el ordenador? ¿El Windows 3? No, el Windows no Eh, o sea, el Google ¿El Internet Explorer? Eh, sí Borrando la carpeta ¿Cómo pongo, por ejemplo, para que sea predeterminado? A ver, aquí está ¿Cómo puedo poner para que Google... El Chrome sea el predeterminado? Creo que es en propiedades Espete, ahora sí ¿Configuración? No Yo creo que es en propiedades Creo que es en propiedades Creo que es en propiedades Propiedades General Ya estamos, ¿eh? Ahora te llevas, que habéis estado en la cara. Salta, 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 salta. Yo voy a tocar. Creo que hay igual así, abajo. ¿Qué importan unos players de más? Me cago en Dios, qué pila gente. Alguien está en la lluvia, ¿eh? ¿Hay un tío ahí o qué? Sí, estoy disparando. Me cago, me cago, me cago. Me cago, me cago, me cago. Me cago arriba, también. ¿Has visto ese escopetazo? Me dejó acá verde aquí, Gladys. Me dejó acá verde ahí. Voy abajo. Gladys. Yo tengo aquí peña, ¿eh? No, la escopeta era mía, güey. Nada. Quizás que no era. Ataque... Vale, aquí arriba hay un tío. ¿Arriba? Ahí. ¿Arriba? Ahí. Ahí está. Ahí está. A tu izquierda. Joder, tío. Me cago en la puta madre. Madre. ¿Y de dónde os apareció ese tío? Oye, ¿y por qué los escopetazos de la gente quitan un montón y los míos no quitan una puta mierda? Ya... Buena pregunta. Porque os acaba de one-shotear a los dos, ¿eh? Sí. Nada, porque nos dio la cabeza. Si soy yo tengo... Es que maldad. Si yo a veces pego en la cabeza y quito dos o seis o algo así. Eso sí. ¿Te meten una one-shoteada, tío? ¡Espante! A ver, Dani. Volumen. Vas al cron. Después... O sea, ahora que es el navegador. Vas a las tres barritas. Vale. Vas a configurar... Al configuration. O sea, lo que yo decía. Establecer como player terminado y ya está. A ver, a ver, a ver. Bueno, y ya está. Aplicaciones. ¿Ahora que todo esto? No me deja marcarlo, tío. Vale, ya está. ¿Ahora que todo esto? Vale, entonces ahora si hago un click se abrirían el cron. Entonces ahora si hago un click se abrirían el cron. Vale. 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 Se siga abriendo en el otro lado, tío, ¿por qué? Reinicia. Sí, hombre, ¿no? Y quito el directo por reiniciar, ¿no? Ya estamos en el bus, hoy. Me he hecho aquí un submarino en 0,10. Gracias, gracias. Vladdy, si quiero hacer un clean, ¿lo haces tú? Eh, vale. Pero está abriendo el directo. Ahora lo pongo. Es que así hago un poco de spam por Twitter y eso. Tengo que recoger este pecado. Tiene people. Tengo que hacer un gol. ¿Hay otro? Arriba otro Llegaron desde el lateral ¿No se ve a alguien? No lo sé Hay uno por la izquierda Sí, os va uno por la izquierda Uy, la chaval, qué falso Ahí, abajo, abajo ¿De hecho? Buenísima, Alberto Vente, baja, baja Cambia la arma que me ha tocado Mira, varita de escopeta, ahí bien me viene Yo no, ¿quién? Si hay ni treventas, please Toma, ahí tengo dos No tengo ni una Me deleteó el carburet de los cojones No me ha salido Hay aquí un pavo Sí, 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 lo tengo debajo Ah, está arriba, tío Mira, ahí la rampa esa Está arriba de la de madera Está ahí arriba, Dani Uf, la que falso eso, tío Qué puto falso, hermano Joder, cómo jugaba este pavo Me, me, o sea Este tío, ¿quién era? ¿Un ninja en persona? No me dio tiempo ni a dispararle, tío Y me metió en toda la chula A ver si entra Richard Nos acaba de matar ese a todos, eh Bueno, ya, también yo estaba una mierda de vida No me doy cuenta No me doy cuenta Hay una skin, tío, que está super buf. ¿Dónde vamos? Cuidado el mundo. Cuidado, chulo. Cuidado el mundo. ¿Qué planes se tiran? ¿Qué vais a miedo o qué? Echaré unos popas. Ah, pesado, tío. No, pesado tú, que fuiste el otro día, en vez de venir con nosotros. Yo voy con Pablín. Ya, pero Pablín también podía venir con nosotros. No, no. Berto está solo. Vale, tío. No pensé que fuera su coño. Me ha ayudado a Berto ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¿A cuánto está? ¿A cuánto está? ¿A cuánto se quedó si pago? ¿A cuatro de vida? Le das con el pico y lo matan. Y es muy malo. Y es muy malo. ¿Qué ves con el caos? No, no, lo maté ya. ¿Esto era uno? No. Only one. Vale, ese dónde están los otros. Ya hay uno, espera. Hay dos team. No hay uno. No hay uno. ¿Qué haces, tío? No puedo abrir, chaval. No puedo abrir. No puedo abrir. Como de costumbre, ¿no? No hay uno. Yo voy a a ver si hay aquí una puta M4. Me voy a dar también. Vamos a por los otros. No. ¿Nos están apuntando puede ser? Creo que sí. A ti y a mí, no. Vamos a rushear, ¿no? Ah, vale, se está pegando como... Ah Ya tengo pocas que destruir Ya tengo pocas que destruir Vamos a rushear al de la izquierda Ah, no, que sortín ¿Qué cojones por atrás, tío? Putas ratas, tío No tenía balas, no tenía balas La peor decisión que hiciste, haber ido a pelear, me hubiera revivido a mí, que no hubieran rusheado Joder, a ver si me pido Bueno, nada más ¿Qué hora es? Nada, me tengo que ir ya Ay, de la puta navidad ¿El versus dónde estará, tío? Vamos a FK Tío, ¿por qué los climes han iniciado esa mierda? Ah, voy a iniciar sesión en la mierda de él, tío, ya está Bye ¡Muchas gracias! Chau, bueno Chau, bueno Chau, bueno Chau, bueno Chau, bueno Chau a ver vale, ahora si bien, bien, bien va a estar el puto Vibertus, tío ay, así metemos algo a uno toda la feta salto salto en menos, ahora sí no, nada nada Se acabó la fiesta Tira de comer, tío, es... ...muy maravillosa Demasiado Pero esa tis puedes también No hay que conseguirnos por aquí ¿Qué pasa? No hay que conseguirnos por aquí ¡Pum! 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 A ver... ...la fama... ...la famosa fama, sí Es la de casa que me va a entrar ya de esto Me peco Es una escapeta, tío ¿Dónde te llevas? ¿Dónde te llevas? ¿Quién entró aquí? ¿Quién es yo? ¿Richard? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles son cuatro pecesiones de amistad? No se ha cañado el último. No es que él una peñada. pero me hizo 3 guay guay ¿ya estás dentro? sí, ya estoy entrando vale y el directo parece que va bien, ¿no? ¿cómo? que el directo parece que va bien, ¿no? sí, sí a ver que importan unos años de más ¡ay, Dani! no se esperaba, Berto cuida con esa cárcel ¿eh? que cuida con esa cárcel son unos añitos de más a mí me gustan mayores ¿no escuchas que? a mí me gustan menores de esas que llaman embriones sí, qué mongolo a ver madrid a mí me gustan menores no hay que ir parque placentero o acris donde quiera te escucho doble, mongolo, tío ahora ¿cuál es? es un mutm cabrón mongolo ah, nos tiramos ¿quién entró ahora? ¿quién entró ahora? ¿sí? 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 ¿dónde? ¿sí? 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 el mongolo de vaivertus mete ¿qué vais a hacer? ¿o de 20 contra 20? ¿sí? 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 dígame ¿tú por qué cayó por allá? ¿qué salgas de la partida? ¿sí? 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 ¿sí no? ¿sí no? a ver ¿cómo me salgo de esto? ah, de acá ¿qué tío? no sé si se quería quedar echado mordudo o no ¿sí? ¿sí? ¿no se enteró? ¿sí? ¿cómo no le escucho? ¿por qué tengo esto todo duro? ahí está pero otro día baneé una con Richard en dúo ¿qué potencial es? ¿qué potencial es Richard? ¿qué potencial es? ¿cómo? madre mía, es que yo soy bueno para tantos ¿te voy a traer a Tyrion, tío, que te dé voces? ¿cómo así que me dé voces? las voces esas que pegaba ahí cuando acuábamos por todo si le tenían que bajar al micro ¡ah! sí 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 ¡estos hijos de la grandísima puta! no pueden ver a alguien feliz porque ya quieren dañarle a las dueldas A Richard le gustan menores Esas que llaman embriones Te importan unos años de menos A Richard le gustan las altacunas Las altacunas Bueno Huberto, ya tenemos cebo Soy más bueno que si he jugado dos días ¿Para qué te voy a decir que no? A ver si te motivas y gracias a eso haces una partidaza Como a todas las que juego Sobre todo en esas que mueres nada más a vivir Eso me suena envidia Un M4 gris y un mini escudo Me callateis todos PING Estoy sintiendo una pila de tiros Tío, el touch igual que yo Joder tío, otro pesado de lado ¿Te pones? Joder tío, no llego Voy con vosotros Voy con vosotros Voy con vosotros Toma El mini escudo que me sobró de antes Joder tío, joder Jala Jala tío Jalbea 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 Noobie. Corredera azul. Yo. Estaba matando a uno. Corredera azul, pero ¿qué? Que te sobra. Por eso llevas tantas skins, ¿no? ¿Qué dices, Verdo? Que te sobra, Dani. Corredera azul y táctica azul. Ah, bueno, pues voy a por ahí donde está. Dentro del recinto de la torre esa de la electricidad. Eléctrica. ¿Qué importan unos polvos de mar? ¿Quién va a meterla? A ver si te crees que no sabemos inventar canciones nosotros. Alguien se dejó un cofrecito aquí. Te van a banear en Twitch, por favor, Pelele. Algún día. Tengo un botiquito. Que no me vanían, que voy a ser el nuevo lolito. Algún día. Cuando todos dejen Fortnite y te quede yo solo contra jugadores de móvil. Ah, es mamás. Igual hasta me matan. Otra corredera azul. Y un sniper de cerrojo. Espérenme, compañeros. ¿Y qué sniper tienes tú? Murao, un cerrojo. Joder, no eres nadie. Tengo una dorada automática. ¿Sabes quién está dorada? ¿Es Richard? No quiero saber. Muchas gracias. Joder, Richard. Tú y yo éramos amigos. Somos. Lo que pasa es que no quiero saber qué me iba a decir. Joder. Ey, what the fuck. El Vertu se fue todo... todo... todo lejos. Una... es perfecta pesada. Yo la quiero... Venga, hay una... si quieres coja esto. Está lleno de setas aquí. Ah, Dani, 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 Dani. Venga, coja esto, Dani. No hay nada, no necesito detrás. ¿Pero es para ti, Berto? No sé. Me sonó aquí, pero no... Está aquí el pavo. A ver si me cojo, eh? Puff. Ojo, eh. Le llevó a otro, eh. Puff. 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 La puerta sigue que es el pico. Puff. Puff. Una bala esta, eh. Bueno Hay otra corredera aquí ¿Tiene minipotes para llevar yo? No, ¿eh? Déjame esos cohetes, please Hay un minipotes Llevo yo, llevo yo Para que lleves tú Cohetes Mira, que le he tirado dos cohetes Mira, Alberto No, no, Alberto Mientras lo estábamos matando Alberto se piró a coger el lanzamis misiles No creas tú Que le da más el equipo, ¿eh? No, que pasó por delante Coño, pasé por delante Porque me voy a coger ¡Eh! Al frente ¿Dónde? Joder Muy buena, Richard Richard, ver Con la izquierda estoy viendo rampas en la montaña Como de bajar, ¿eh? Pero no sé si es de ahora O si es de antes o qué Tiene una R Alguien puede llevar sorbete Ahí en partida Te están buscando tres vías Y aquí salen soles, tío Uy, aquí hay un sorbete Sí, sí, es el que digo Acá hay una Acá hay una Corredera azul Por serían la cierre Lo acabo de decir yo, Richard Las dos Sí, ya Acá hay gente En 30 para mí Para vosotros no es 30 Ahí los tenéis Los tenéis detrás ya No veo nadie Aquí, ¿eh? Voy a rusar Que estoy hasta la polla, tío Y quedan otros Había un astronauta Y otro tío, ¿eh? Eh, el Medfit Pues sí Pues tienes pilasetas, ¿eh? No sé, pero por aquí No Sí, sí, ya se los tiro Eh, vinieron volando Un aquí Un más carro Debe cinco meses Ni perdido Pero me confundí de armas Estos son los que os decía yo Del carro Joder, tío Lo que no sé Es cómo se Hostia, el otro pegó Un lagazo, tío Flipas Iba, de repente Detrás mío Y de repente Fue a casa de su puta madre Apareció en casa de su puta madre Es que Que se pueden teletransportar No, no, yo digo yo Hostia, estos van en carro A la virgen Porque apareció Sin exagerar Y como cinco metros más adelante Con lo bien que estábamos Haciendo esa partida, tío Pues sí Bueno, vosotros ¿Dónde vamos? Hago una kill de mierda Bueno, yo llevaba Dos, creo Y el Richardo tres, dos A Richard le gustan menores Y no usa condones Va a pelo Pa' que salgan flores Cada día me gusta menos la granja, tío Cada día me gusta menos la granja, tío Hay un pavo Hay un pavo A mí me acaban de reventar con C4 Hostia, hay otro tío Buena, Richard Richard, Richard, revienta a luz No, Richard, ven Ven, Richard Richard, 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 Richard Richard, corre Richard, Richard Hijo de la gran puta Alá, me cago en Dios Te agarre un hijo de puta por detrás Un negro Me cago en Dios Que tenga un manwit Y la meta Me cago en Dios Que te salga por la boca Alá Con Dios Que echa hasta espuma Que muerra el hijo de puta Me mata a menos Hace una pila de ellos, tío Nada, la granja una puta En la cuadroma entera Para encontrar algo de luz de la granja Todos encuentran menos hielo No, Richard Son cuatro, eh Deleteada No me estoy poniendo mal a hostia La culpa es de Richard, tío Ah, claro Ya conseguiste el paracaídas, eh, Silani Tío, esto es el de intrépido No, me queda un nivel O sea, ni un nivel Me quedan tres puntos de esos Pero, uff Hasta que no salga la misión de mañana Nada Coño, pero si subo ¿Tú ves por niveles? ¿Tú ves niveles? Tío, pero tú sabes lo que me cuesta a mí Conseguir subir un nivel ahora ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién le robé las balas? ¡Qué rata, tío! ¿Cuánto me torneó? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Oscar no sé por qué no juega, tío ¿A qué hora marcháis? A las seis y media. Tenía que duchar y cambiar, ¿no? Oscar. No, él. Qué mal está ahí. Vamos, seis y media a siete y media en resumen, ¿no? Tengo un pavo aquí arriba, a casa de enfrente. Cierto, estás detrás de la casa, ¿no? Ah, ya, tío. Seguramente vengan sus amiguitos ahora, espérame. ¿Eso eres tú? Aquí están, en la casa roja. Están todos aquí. ¡Ayuda! A la casa roja. Casi, dos mil. Vale, puta. ¿Eso? Voy, está ahí un tipo para hacia atrás, disparando. Que pesado el de la torre, eh. Ay, cabrón. Vamos, Lolito. Ay, 27, le quite, tío. Buena, próximo Lolito. Si Lolito le mete un headshot y vamos, le hunde. ¿Berto se fue? Ah, ya está jugando en solo, como siempre. No, voy a echar un en solo y me voy. Ya lo verás cómo va a ser el próximo Lolito, tío. Algún día, pero de momento hay que joderse y ser yo. Que chistoso. Llevo la alfa, llego la humeo. Chúpeme la verga. Ah, no. El ano, sí. El que te gusta, el que te den ahí, eh. No sé, tío, esta buf es el sonido. Llevo la alfa. Tengo que me invitar. Llevo la alfa. Cállate, va a ir el puro Cállate, va a ir el puro Cállate, esa ¿En qué casa caemos? Eh, o en la primera Porque la otra opción sería la última Pero la última yo no llegaba ¿Cómo vas? ¿Tú, Richard? Mal No tengo nada Vaya, acá hay gente No tienes una M4, eh No tienes una M4, eh Tengo una putada, Richard, no tengo corredera Tampoco tengo escopeta Tampoco tengo escopeta Lo tengo pero la gris Vale, veo uno, eh Sí Tampoco No en el baú No, 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 no. ¿Quieres el jetpack? Toma, toma, no lo quieras. Ah, no lo he hecho así. Es que le venga para estas granadas. No las quiere. Es que sale al pillo si... otra clase de modos. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilízate, compañero. Aquí veo construcción, tío, pero no sé si es de estos que matamos o de quién. ¡Eh! Acá, espérate, espérate. Me metí hasta la casa en 35, la caseta y casa pequeña. En esta de aquí. Sí, en esa chiquitita y ahí puso pinchos. Y aquí abajo alguien ha acabado con la trampa, eh. No lo remate, no lo remate. Espera a que salga el compi. Te tengo minis, eh. No, tiene un escuditado de sobra. Sí, sí, uno. ¿Y el compi por qué se saldría, tío? Tírame uno. No. Pero ahora yo aquí ni entraría, así de claro. Porque van a tener trampa, tío, y vamos a perder el tiempo. Vámonos. Sí, sí. No. Píllate, güey. Lo que supongo que la mansión haya caído algún... Pero aún no bajaron, así que hay que tener cuidado con la espalda. What? No, yo no había visto eso. ¿Qué? Esa mansión ahí en esa... ¿Mansión de Batman? En esa roja. Sí. Vete por aquí, por la izquierda, que por la izquierda has encontrado un montón de minis. O sea, desde tarde están... ...es lo que traen escudos. Vale, me hice, ¿no? Sí. Efectivamente, compañero. Me hice la picha un lío. Creo que alguien las tomó, porque no veo. No, pero el cofre está aquí, así que tiene que haber. A no ser que no hayan respaldado. Claro, vamos a tratar un tío ganoso. Vamos. Tío, pues alguno se las tomó o algo raro para eso, tío. No sé por qué. Esto es una escopeta de corredera. ¿El qué? Ah, no, no, no son revueltas. ¿Porque yo tiré? Sí. A Richard le gustan menores. Te dispararon. No, te dispararon a ti, creo. No, a mí no. Pues yo sentí un tiro, pero no sé... O sea, sé que era por aquí. Pero no veo el tío. ¿Se piró el tío o qué? ¿O fuiste tú? No, no, no fui yo. Pues no sé. Igual es que es por encima que estamos por pisos picados. ¿Que qué? Hay que estar atentos que estamos por pisos picados. No, porque suena muy cerca. Ah, pero el problema es que se fueron para allá. Ya tuviste que romper el árbol. Ah, zorra, es que... Lo ve ahí tan bonito. Eh, lo veo. Espere, espere, me como unas setas. Nada de buen shot reales, tío. ¡Hostia, por detrás! Ahí teníamos un escopetazo de 70, eh. Pero, ¿cómo vino este por detrás, tío? Y ese tipo tenía los 200 de escudo. La puta madre. ¿Cómo vino este por detrás? Encima eran malísimos, tío. No sé cómo nos mataron realmente. Está atrito. ¡No! No le pude mandar el mensaje. GG, bro. No le repartí. Ok. Va a preguntarle a ver si va a jugar o qué. Juegas. Juegas. Muy bien. Aquí está, Kevin. Aquí está mi tritu. ¡Ay, mi tritu! ¡Ay, mi tritu! Que importan unos años de más. Ahora, ahora. Pero estás en Discord, ¿no? Ahora sí. Eh, no. Voy a abrirlo. Espera. Paraguas de fundador. ¿Qué te parece, Richard? ¿Cómo? Tengo el paraguas de fundadores. Trip 2. Ah, ya está. Vale. ¿Vas a hacer directo? No, hoy no. Vaya. El mío es muy poco, tío. No, puede ser. Estoy en directo, tío. Vamos, espera que te pongo. ¿Dónde estás? Vale. Ya te estoy viendo. Vale. Tío, que pensaba que te iba a ver en directo, tío. Mañana supongo que sí. Es que hoy me dolía hasta la cabeza. ¿En teoría qué? Que hoy me dolía la cabeza y todo. Estando así vale más estar tranquilo, eh. Sí, por eso. No. No voy a estar atento a nada. Pues... Hoy me va bien en directo, trito. Sí, ya te veo. Y la Galiana está, ¿no? No le falta, no le falta. Bueno, poco a poco. Ahí, en cuanto tenga los megas ahí a fund, tío. Es que tengo desaprovechado el ordenador totalmente. Claro. Yo me tuve que hacer un ordenador. El que tenía era una mierda. Ayer tuve un resup y cinco follows. No, vean. Vamos al tope ya, eh. Eh, lo tiramos. ¡Mira, mira cómo cae todo! Madre mía. Va a hacer un clip de eso, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde nos tiramos? ¿Dónde queráis? No, 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 no. Yo no estaba mirando. Ahora pisos ya, todo tarde, cuando bajemos ya se mataron todos ¿Parque? Pues vamos a por qué Pues hoy no sé por qué, porque hoy llueve y va bien en el directo, tío Y otros días llueve y va como el puto JT, no lo entiendo Eso es porque he entrado ya O porque sabía el ordenador que ibas a entrar tú, ¿no? Claro De hecho, oye, vete poniéndote bien, que voy Hostia, yo no, si me queda medio camino No jodas Bueno, aquí he hecho la gasolinera Esto es más la gasolinera, hay minipotis Vale, a ver si vas, puedo cuidar Es que estoy solísimo, ¿no? Aquí Sí, estoy enfrente No pasa nada No lo pago a todos Tenemos al manquito de Richard, que es seguidor mío Ey, me están tirando granada Al seguidor No sé, alas o no, en plan, uh, me acaban de reventar El que me ha tirado la granada, no sé dónde está, ¿eh? Va, hay veces que tira, o sea, que no tienes nada, has tirado la granada y te tiras a lootear Eso lo hago yo, vamos Pero es que a los otros ya metes presión, ¿sabes? Ah, no, tío Buah, me estoy tirando más granada Sí, está por el parque Sí, joder Bajado Por la izquierda Tira otro People Qué put ما hay Qué putas las labias, tío Qué putas rabias Ésta puta rata de gente, tío De verdad Qué putos ratas, tío Qué putos ratas Es que estos no se merecen vivir Esto sabía que radicalos Es que no se va a morir Voy a ver si está ahí Para curar Escopetazo y 6 Malísimo, hombre Que era malísimo, tío No, que le he metido 6 Pero que era malísimo él, digo Es más coña la gente a veces, tío Me metió un esnipazo, tío Porque iba corriendo Ayudabos y tuvo que salir el puto rata A meter esnipazos Por las pavasas Bueno, por lo menos Le quitamos a todo el team No, no, si no era con ellos Era otro rata que había por ahí No No Uh, mochilita nueva A ver Me mola la skin de asesina ártica, tío Está chula ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, la tienda es rara Voy a por algo para comer, tío Voy a por una manzana Vale No Que chida esa skin A ver A ver Que están vendiendo Pantojame LOL 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 Bonito ¿Sabes cuánta plata se ha gastado en eso? Esta me costó 2000 LOL LOL undoubtedly LOL 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 ¿Y la lengua que recuerdo? ¡He vuelto! ¡Hola! Ya empieza a ir mal el internet, creo Yo estoy comiendo, tío Yo estoy bailando Caes para sumiendo esas dos skins, esos bailes a tope No, yo estoy así Y una aquí que tiene las cosas del Prime Yo estoy así ¡Ea! 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 ¡Sola! ¡Sola! ¡Ea! ¡Ea! ¡Y llega la que no tiene skin! ¿Dónde queréis ir? No, no es tirante Y tu corazón lo digo ¡Ea! ¡Tiremos acá! Elige tú que estás en grecia No sé si estás lanzado Ah, venga, yo os cojo aquí Ah, venga, vamos a túneles No, no es para nada Hace tiempo que no voy a túneles Pero yo voy a ir por la manzana Ya estoy casi en 200 follow ¿Estás tirado o astrito? ¿Tirve? Me queda uno Para los 200 Hostia, va súper bien, tío ¿Eh? Ahí me quedan dos para los 50 Puedes irme a tu ¡Muy, por la verdad! Voy a echarle ya a ti ¿Estás frozen? Sí Sí... Y me mata el cabrón No, a lo que acabo de quitar, ¿sabes?! Por detrás, cuidado. No, 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 no tenía materiales. ¡Tritu, ven! ¡Me lo pegaste! Muy buena, Tritu. Viene otro, eh. Me rematará a mí y al otro rata. Yo estoy a 10. Que vale. Que me está disparando uno arriba. No sé si me lo he cargado. A lo mejor me lo he cargado porque le he tirado una granada también. Sí, yo creo que sí, porque tengo dos kills. No entro, eh. ¡Dios mío! Que no me deja. A ver si no me pongo a construir... Buah, menos mal que no remató, eh. Era buena gente. Sí, porque se ha ido a curar. A ver si hay vendas por ahí, oiga. Ya te digo, tío. Pero ¿dónde hay gente? Mira, tú... También necesito vendir. Tú sí empiezas. Y ¿dónde está mi gente? Aparecen todos. Yo también necesito vendito. Rulo aquí y vendas, eh. Rulo aquí y vendas. Rulo aquí y vendas. Rulo aquí y vendas. Tomar. Dejo dos. ¿Qué esperas? Voy a ver si hay más aquí. Las dejad ahí atrás, Tiritu. No, que las coja la dicha. Alguien quiere una minitgun. Oye, Tiritu. Yo veo una cosa muy, muy viable, eh. Que te suicides y te levantas con más vida. ¿Ah, sí? Porque te revivimos y te levantas con 30. Espera. Ahora es cuando me meten un snipazo. Anda, puede estar. O cuando era una táctica para robarte el loot. No serás capaz. No, básicamente porque ya te reviví. Me parece. Me pareció sentirme un escopetazo. Bueno, yo no he sido. Lolo, lo que hay acá. Acá hay unas SMG táctica. Ahí la quedo. Tiritu, ven. Te tengo un regalo que, bueno, bueno, bueno. Es que, madre mía. Me besarías en la frente si estuvieras aquí. Bueno, el trasero. Esto es para ti porque eres el que menos vida tiene. ¿Son minis? No, es algo mejor. Mucho mejor. No, no, no te tires eso. Ah, no te preocupes. Pues, ponedlo vosotros. No, 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 no. No, 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 no. Me cago. No, pero yo me pongo una y le tiro. Puedo. Puedo. Puedo yo. Sí, sí, me faltó la toda. ¡No! Ya sé. Miedo. Miedo. Que morimos. Que tenía alas por ti encima. Ah, yo me he pasado miedo el otro día. Con Mítico, cuando recoges un arma, te cambias y arma. Y te pones a picar algo. Y disparas. Tienes un montón de zetas por aquí, eh. ¡Sí! ¿Qué te pones? ¿Tienes un día normal o no? ¿Tienes un día normal o no? No, yo no sé qué hay. A ver. Eh, alguien me tiró algo. ¿Alguien te tiró? ¡Hola! Me estaban llamando con un gol. Me asustaste. Ya pensé que estaba muerto, eh. Aquí arriba solo va a haber un cofre. Suele. Nosotros que somos un equipo, somos una banda. ¿Dónde que eres chido? Venga, suba. Me acaba de robar un snipazo, eh. Me acaba de robar un snipazo, eh. Vale, los veo. Están viniendo. ¿Número? Espera, que no estoy mirando el número. Es que me están disparando y esas cosas. Vale, lo he visto. Hay uno que se ha ido caliente. Le he quitado todo el escudo. No llegaron. Richard, cuidado que tienen el níper, eh. Vale. A uno le he quitado lo vivido. Así que está... Está en la mierda. Yo iría a por ellos, eh. Son dos. Bueno, los he visto yo. ¿Qué son? ¿Leones o huevones? Huevones. Mentiraz. Ahí está solo. Aquí arriba acaba de morir, tío. Está aquí uno. Está malísimo, tío. Pero malísimo, eh. O sea, había gente mala y después apareció este hombre. Y con qué níper me dispararon. ¿No eran estos? Yo lo tengo aquí. Era un cazador o yo no sé qué. Era un cazador. Qué raro suena lo de qué verga, ¿no? Sabiendo que aquí sería qué pirulas o qué pollas. Pues aquí está, pues, o sea, en todos lados. Pero, o sea, acá se interpreta de muchas maneras. Sí, sí, pero me refiero, que aquí decimos... ¡Eh, eh! ¿Eh? ¿Qué? Eh, sí, en el puente. En el puente, en el puente. Vale, sí, lo veo. ¡Eh, aquí hay un carrito! Vale. Vale. Sigan teniendo a todos, ¿eh? No, no, uno no. Ah, bueno, lo que disparen. Y a otro le he evitado... Eh, 46. Bueno, es que la fiesta es un... ¡Ahí va! ¡Ahí va! No hay más gente... Ah, no, el otro. Vale, el otro me se ha llevado fino. Madre mía, si estoy poniendo fino, ¿no? ¡Pintao! Ya verás ahora. Todo tumbado. No los veo, joder. El bicho verde al ataque. Están detrás de eso, ¿eh? Están fuera de punto, ¿eh? Están fuera de punto. Nos quieren venir por detrás. Nos quieren venir por detrás. En N, en N. Sí, los tengo aquí bastante bien. Nada más tengo una bala de francotirador. Ahí no es así. Vale, uno no es solo. No, 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 no. ¡Ahí va! Me queda uno que no sé dónde está, ¿eh? No lo veo. Vale, ha muerto con mi trampa. Pero no sé si sería ese, ¿eh? No sé si sería... El que murió con la trampa me parece que es el de... Vamos, uno de... Que estaba tumbado. Sí, porque mira, aquí hay otro vivo aún. Me ha caído todo. Hostia, ¿y eso dónde ha venido? No lo sé. Esa es esta curación, muchachos. Pero sería el momento de avanzar. Ahí va. Hostia. ¿De dónde me han tirado eso? De arriba, de arriba. Espera. ¡Puador! Más no pudo hacer tritú, tío, lo siento. No, tengo que tenerlo. El tío se ha bajado para rematarme. Creo que se cayó y fue a rematarte. Os tenéis que ir. Sí, lo veo. ¡No! ¡No me he hecho! Tiene ahí vendas. Tengo, tengo yo vendas. ¡Echa, sal de la tormenta, nos ponemos a salvo y... Y nada. Joder, tío, que hijo de puta, ¿eh? Igualmente creo que no nos daba para... O sea, que nos daba solo para revivir a uno. Volvemos donde empezamos. Tiene aquí, escucha. Aquí creo que estaríamos... Bueno, no lo sé. Y ante la duda... Jamás te duda. Voy a pegar un poquito a mi... Sí, vendas, sí, vendas. Ya. Ah, no, los minis los dejé para coger las vendas. ¡Mierda! Ven aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué nada siento? Y supongo que unos estén en estas torres de aquí de la izquierda. Eh, a la derecha he visto construir ahora, ¿eh? Vale, nada. Nosotros vamos a ir por aquí por la izquierda. ¡Eh, atrás, atrás! ¡Atrás de nosotros! ¿Atrás, dónde? En esa casita. Acá en esta casita, acá en esa casita. Claro, si está bien. Se botaste, ¿no? Bueno. Acá hay una escopeta de estos azules. En la corredera. ¿No tenía vendas ni nada? Lo que me gusta. Sí, sí, acá hay una. Cójala. Ahora, yo voy. Cuidado, güey. Aquí puede haber gente. Allí, miradlo. En la otra montaña. Arriba, arriba, de todo he visto unos saltando. Esta montaña de la izquierda está adentro, ¿eh? Ven, ven, ven para acá. Quedan tres, ¿eh? Pueden ser un team entero. Y no creo que sean malos. Y aquello de ahí enfrente. ¿Y aquello de ahí enfrente? ¿Eh? ¿Y aquello de ahí enfrente? ¿Están,...? A la masa poner a construir. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, esquento. ¿Por qué? Bueno, yo tengo que ir muy bien. ¿Dónde está? Pero es Riu, eh Si, si ¿Pero estás solo? No, no creo, sus compis tienen que andar por ahí Velo, 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 si es de la montaña ¿Dónde está el otro? No lo he visto Cuidao, cuidao, que hay uno en el pernichar Supongo que está en el cubo del otro, digo yo Hay que ir para allá Hostia, es verdad Así que tumbamos nada, tío Por detrás nuestro, ¿no? Ahí, ahí, ahí En el cubo ese En el cubo ese está ahí a lo alto Pues no se ha caído Claro, ha bajado Estoy ahí Buah, eso se ha roto ahí Tuve la zona Pedro Toma hay uno los dos están arriba está un John Wick es que me muero eh y 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 la puta tormenta porque siempre ellos da ellos no me jodas joder tío que mala suerte la tormenta para ellos siempre eh no oye para qué para qué vamos a poner las cosas un poco menos eso no puede estar en medio tampoco que se tengan que mover ellos eh va la gazo está pegando ya al directo tío ahora como se nota que está lloviendo fuerte tengo que dejar el directo bueno chavales pues hasta aquí el directo de hoy mañana más y mejor hasta luego lo 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 lo